Los consejos, perdón, de Pamela. Era eso. Vamos a darle, vamos a darle. Producción. Mira, tenemos unos consejos que yo realmente tuve que indagar mucho, porque realmente nunca he estado ni cerca de esto. Gracias. Ni eres víctima ni victimaria. Ni he sido víctima ni victimaria, bueno, claro que sí. He sido víctima. ¿Has sido víctima? Sí, muchas veces. Reincidente. Pero ya, esta vez me limpié. Vamos a hablar sobre consejos para serle fiel a tu pareja. Qué lindo. Un consejo más edificante. Qué tema. Tenemos un listado. Todo el que está aquí es fiel, eso es lo bueno, que casi no tendrán oportunidad de hablar nada. O es pareja. Creo que son pareja, son pareja. No, 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 fiel, fiel. Lo primero es que cuando tú quieres serle fiel, pero ya tú has tenido, tú vienes de una recaída, tú eras malo antes. Lo primero es que tú tienes que eliminar todas las tentaciones a tu alrededor. Sí. Si tú sabes que tú eres débil de la carne, vete por el pasillo de los tubérculos. Por el pasillo de los vegetales. Por el pasillo de los vegetales. Claro. Porque tú eres débil, mi amor. Por los quesos. Te prefiero en queso que en carne. Señora, eso es como alcohólico anónimo, mi amor. Tú recaes. Tú tienes que recaer. No diga eso. Tú tienes que estar todos los días diciendo lo que es día a día. Tú lo vives. Tú te lo trabajas. Tú lo vives. Otra cosa. Atención. Tengo 18 años. Un consejo que yo doy para los caballeros. Sí. Usted sabe que ahora se ha hecho muy popular las damas que a su cuerpo le adicionan mensajes satánicos en la espalda. En la espalda baja. Cuando una dama así de frente, tú ves que viene de ti, por favor, cuando te pases por el lado, no mire los ojos. No mire la cabeza. Como un abanico. A mirar los mensajes satánicos. No voltees. Porque eso se te queda en tu mente. Ahí mismo. Y tú piensas a descubrar, ¿no? A pensar, wow, yo ahí. Mira, tú buscas el location, yo ahí. No. No la mire porque te da la deseo. Wow, qué fuerte. Uno se tiene que volver al alfabeta. En el otro día yo estaba en la discoteca y había una muchacha con un tatuaje ahí en la espalda baja que decía un forgettable. Ahí. Uy. Inolvidable. Y es verdad, mira, más nunca. Yo la conozco. Tú lo tienes ahí todavía. Yo la conozco. Le falta una F a eso. Un forgettable. ¿Cómo una F? Sí. Hay una letra que está incompleta ahí. ¿Pero qué tú haces viendo gluten? ¿Qué es lo que pasa? Mira, yo no te voy a decir nada. ¿Tú ves? Mira, tú bien a veces. Yo la conozco. Ya trabajas en una barbería. ¿Tú ves? No, 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 no. Esta vida es en... Este es otra. Este es otra. Hay más, hay más. Y se pone por folgare por todas ahora. No, es que es famoso en este tatuaje. A mí le falta una letra. Mira, te recomiendo a ti que quieres ser fiel. Tener contacto. La J de juicio. Contacto. Le falta la J. Tener contacto cero con la familia de tu expareja. Es verdad. Porque eso provoca una recaída. O sea, siempre hay una suegra. Yo tuve una suegra. Te preparé un big coach. Que ella tenía una foto mía. Ella vive en United State. Un beso para Xiomara. Que Dios me la tenga bien por allá. Sobre todo. Donde esté. Ella tenía una foto mía. O sea, imagínate. Un noviazgo de yo estando en el colegio. Wow. Y ella tenía una foto mía en su sala. Con una vela. No, con una vela no. De cariño y de amor. Pero ese muchacho. Ay Dios mío. Con un vaso de agua. Este programa se ve internacionalmente. Pero ese muchacho. Y dije, hombre. Este muchacho. Tenía nueva pareja ya. Que hacía una foto de la ex en la sala. Bueno. Pero no era mi culpa. Porque ya yo ni le hablaba a la doña. Porque yo sé. Yo respeto. Pero tenía una foto mía. No haga eso. Contacto cero con la familia. Eso es así. Dentro de los consejos también para ser fiel. Usted calcula el presupuesto de tener mucha pareja. Inmediatamente cae en ser fiel. Claro. No es rentable ser infiel. El cine. Compró un regalito. ¿Qué es eso? Tiene dos celulares. Lo ansiolítico. Lo ansiolítico. Chao Valentín. Pa' los sutos. Claro. Es verdad. Otra de las cosas está en las redes sociales. Si usted tiene Instagram. ¿Verdad? Y le manda su DM. Pero que usted sepa que esos DM son de su gente. No vaya a solicitudes ocultas. A nada. Porque quiere decir que ni usted lo sigue. Y eso es problemático. Borrela directamente. No abra. Claro. No abra. Yo me prometí a ella. No, yo sé que sí. Si usted quiere ser fiel. Y alguien le envía un mensaje en efímero. Uy. De que hola, ¿cómo tú estás? Y la pantalla está negra. Negra. No devuelve. Me ve bloquea. Uy a la derecha. Muti por el foro. Porque eso es problema. Nunca. Nunca efímero. ¿Alguien en serio te va a mandar algo efímero? Nunca. Es un mira cómo tú me pones. Te digo algo. A mí se me pone solo eso. ¿El efímero? Sí. ¿El efímero? Sí. ¿Se lo pone o lo pones tú? Se me pone. Pero es algo raro. De que el efímero me pone solo. Se me pone. Ay, a mí se me borra. No. Cuidado. Yo quisiera ver. Se me pone. Ay, a mí se me borra. Yo quisiera ver. Se me pone el efímero de Gabriel. Aunque, mira. Me da miedo. El efímero no puedo verlo nunca. Es para ver quién es. Otro consejo para ser fiel. No escuche, amigos. Amigos con una voz. Una voz de la competencia. Del viejo Sata. Ah, sí. Vino. Vino Belki. Ay. Yo pregunto por ti. Esa. No. Porque él se preguntó por ti. Ay, ay, ay. Qué peligro. Vino Hierro. Tu amor de infancia. Vino Hierro. Ay, ay, ay. Víjame, hermano. Eso es terrible. No me importa, no me importa. No te importa. Ella dijo que vio una impuesta a entregar. Ay, Dios mío. Un pedido que hace mucho tú lo hiciste. Ay, sí. Y dice, Dios mío. ¿Y dónde es el segundo? ¿Dónde la mamá? Ay, no. Acá en el gancho. Por el cachón de la rubia. Ay, en el cachón de la rubia. Ay, ay, ay. Voy para allá. No. Se complica. Ay, ay, ay. Para no ser infiel. Ajá. No bebas romo. Ay, es verdad. No bebas. Muy bien. Hay mujeres feas. Hay pocos romos. Sí, porque el que bebe, el que bebe, hay que bloquearle el celular. Sí. La mujer que bebe, bebe bien. Y pónese jocicla. ¿Por qué la boca le pierde látigo al que bebe? De una vez. Sí. Le pierde el látigo. Él sigue siendo mía. No, no es tuyo. Tú estás borracha. Ahí mando yo. Voy a llamar. ¿A qué estoy escuchando a Jesús Adrián Romero? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Oye, tú ya lo podías gritar a la borracha. Por daño. Ay, no me inicia. Voy a volver de mí. Yo te amo. Y le vas a cantar. Canta la canción que tú te llamas. Le he cantado otra. Canta otra. Yo te amo. Te quiero mucho. Te amo. Dice la amiga. Suerte a Dios que no se mandó. No, tú tienes que tener un amigo o una amiga que te acompaña al lado tuyo. Que sepa en qué momento tiene que quitarte el teléfono de la mano. Pero se puede complicar. Recuerda el caso de una amiga muy querida, muy cercana. Un beso para ella. Que una amiga se puso así mal. Y empezó grave porque tomó demasiado. Y estaba malita. La vamos a acompañar a baño. No sé qué. La muchacha en su proceso de estar mala. Ella estaba llamando a un hombre. Y decía el nombre de ese hombre. Era el novio de la otra amiga que le estaba agarrando el cabello. Ay, Dios mío. Ay, qué cosa tan fea. Tú sabes que esa amiga quería hundirle la cabeza. Qué feo. Pero ella respiró. Y dijo, no, porque él no va a ser el hombre de mi vida. Yo me voy a casar y voy a tener dos hijos. Buena persona perfecta. Ahí está. Pamela. Todo sufrío. Pamela. Todo sufrío, Pamela. Tú no puedes venir aquí a contar tu vida. No, no, no. Eso no va a haber visto. Y no le son tanto que sea dos o tres flequitos de cabello. No, sí. La agarré más duro. No, no. Ay, cuídate. Cuídate que tú estás duro más importante. Búcate. Ya loco, Pamela. Yo quisiera haberte visto la cara. Mira, no, no. Consejo, consejo, Pamela. Mira, otro consejo. Aunque tú te estés rajando de gordito o gordita, ese anillo no te lo quite. Es verdad. Te lo digo, wow. Me puso un ser de luz. Yo me lo bendiga. Sí, sí. El anillo no le sale. O sea, no hay forma de que le sale. Es que está gordito. Y tú guapo. Está gordito. Y yo le miro... Pero que se eche jamón de cuapo. Nada. Con jamón de cuapo rebala. ¿Cómo se llama el aceite de tren 1? Ni aceite de tren 1. ¿Cómo? Nada se lo saca. ¿Se hizo el truco del hilito? Yo no sé que no se lo haga porque se lo tiene que quitar. Atención, esposo de Pam, mi tocayo de calva. Llámame que te voy a enseñar el truco del hilito. No se quite el anillo. Y ese dedo se le ve como apretado. Pero perdón. Déjame, Raulito. Tú entiendes que no quitarse el anillo es una manera, una herramienta de bloquear tentaciones. Claro, porque si la mujer sirve, porque una pueda que se equivoque y vea un prospecto, no tiene anillo. La que sirve también tiene anillo. Sí, sí. No, no. Sí. La que no sirve realmente. Pero oye esto, pero si sirve y ve que ese caballero tiene un anillo anoso, no es un prospecto para mí. Pero espérate. Sí, sí. ¿Tú sabes qué dicen? Cuidado. Que el hombre casado es interesante. Claro. A mí no me ha encontrado interés. No tengo interés. Gracias, tío. Digo, no es que quiero. No me interesa ser interesante. Tú ves. Tú ves. No me interesa ser interesante. Esa es la actitud. Ya, porque ahí viene el misterio. No, no. Esa es la actitud. Ah, porque tú. No me interesa ser interesante. Como estoy, estoy bien. Ese es el primer consejo. Si eres débil, huye. Cierra todos los canales. Un dato también que yo. Sí, porque el que ha ido a la guerra no puede hoy. No. Se panta. No, no, no. Y saca. Y saca. ¿Qué pasa? Y saca. Sin tener nada. Ah, sin tener nada. Tú sabes como tú sabes que tú has ido superando esa etapa de infidelidades o en el caso aquel de ser fiel o no. Y si tú crees que no puedes hacerlo, cambia tu número de teléfono si tienes más de 15 años con el mismo número. Ok. Yo tengo 20 con el mío. He tenido unos momentos difíciles. Sí. Porque desde que existió el WhatsApp, que apareció, llega el mensaje. Hola, ¿cómo tú estás? Sí, porque hay fecha. Hay fecha que jala. Sí. El clima. Lloviendo. Sí. Sí, sí, sí. Hola perdido. El hola perdido. Esto da miedo. Jugar de sus cuartos, señor. Sí. Sí, sí, sí. Claro. Y él mira cómo tú me tienes. Tú me dijiste que no me era un año. No me gusta. Guau. Guau. Que te diera tiempo. No te esperaré toda la vida. No te esperaré toda la vida. Aquí estoy bebiendo y pensando en ti. Claro, claro. Mira. No, no, no. Y fecha como San Valentín. Sí. Bloquea tu celular. San Valentín. Tu cumpleaños. Año nuevo. Ay, año nuevo. Ganó el equipo que le gustaba a los dos. Ay, sí. Ay, ay, ay. Y ya no termino aquí y me diga, no. Sí. Que ella misma te pone. Ganan las águilas y yo no he podido volar. Ay. Aquí estoy bailando el disco que tú me cantabas. ¿Cuál? Boca Chula de la Cocoban. Y cuando vuelve. ¿Dónde Boca Chula? No, no. ¿Cómo el disco de la Cocoban? Boca Chula de la Cocoban. ¿Cómo dice eso? Eh, bueno, ¿qué pasa? Es muy bueno, se pegó bastante. La Cocoban ya no puede cantar hoy. Oye, oye, oye. Porque es un recuerdo. Porque tú estás buscando un recuerdo. Cuando tú le dices, mi amor, aquí estoy yo bailando con el compadre. ¿Tú te acuerdas del compadre fulano? Sí. El disco que tú me dedicabas. Sí. Boca Chula de la Cocoban. También porque es verdad, las canciones debían pensamiento. Sí. Sí. Sí, las canciones, ¿cómo dirías? Doblan pensamiento. Sí, sí, sí. Tú vas muy bien. Viene una canción. ¡Pum! Tú dices ahí. Y te doblan el pensamiento. Tiene el nombre. Una gente tú normal y te pones y tú oyes un sitio tranquilo. Sí. Como los viejos del Titán. ¡Wow! 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 Y tú dices, sin fuerza, ¡quítalo, quítalo! ¡Quítalo! Pero tú no quieres que lo quite, porque tú sabes que eso te retrotraga. De cocha, por favor. Y ella está en el muelle de San Blas, esperándote. Ella en el muelle de San Blas. Sí, porque, por cierto, no hay canciones donde pongan que el hombre la esperó. No, ella no. Penélope fue la que esperó. El hombre no esperó a nadie. El muelle de San Blas esperó a la loca del muelle de San Blas. El hombre no espera a nadie. ¡Volveré! Ella fue la que se quedó esperándolo a él. Sí, sí. No volvió, no volvió. Y él no volvió. ¡Ya! Entonces, últimos consejos para serle fiel a tu pareja. Sí. No te moje los labios. ¿Cómo no te moje? No, no te equivoques. Porque que mojarse los labios indica deseo. Pero yo te lo dije. Nunca. Pero si te lo mojas así, ya eso no es deseo. Eso es lo hombre. Es esto, los bomberos. Es muy good, dude. Mira, eso puede pasar. No le aceptes salida. Si tú estás en otra cosa, no aceptes salir con nadie. Yo tengo una amiga que es víctima de eso. Sí. Ella le aceptó una salida a una persona, ella hizo click. Pero a ella le gustaba a otra persona. No, y también, si te invita a alguien y tú entiendes que no debe ser, no te combines la ropa interior. Exacto. No es tren. Porque si te combinas la ropa interior, se va. Ni vaya, ni vaya a ver el pie el día antes. No te jienes y se manda la cuenta. Exacto. Porque uno tiene un baño profundo. Es verdad. Porque no te ayuda. No, no, hoy no puede. Hoy no puede. Ya puede porque no me preparé para este momento. Es verdad. La que tiene el hoyito. Los voces con hoyito. Uno le da a ver. Es verdad. Nosotros los tígeres no tenemos cuenta. Ah, pero que eso es. Wow, no sirven. No, no. Feo. Pero bueno, en la época mía antigua, o sea, eso no tiene nada que ver porque tú es lo que estaba solo. Qué belleza. Ahí están los consejos para ser fiel a tu pareja, ¿eh? Toma nota. Claro, qué bueno. Gracias, Pamela. Y gracias a todos por seguir como vamos a seguir de mediante el lunes. Sí, señor. ¡En el show! ¡Perfecto! Este es el show.